Buenas tardes a quienes están aquí presentes y a quienes están por Zoom. Nuevamente les voy a pedir que confirmen si se escucha bien. Bueno, siendo las tres menos cuartos pasadas, vamos a dar comienzo formal a este evento titulado Juntos por la Inclusión, Jóvenes con Baja Visión, por la Participación Activa, la Concientización y el Asociacionismo Alrededor del Mundo. Un evento que está coorganizado por ALBA, Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo de España, Aniridia Italia, Aniridia Europa, Corporación Albinos Chile, Fundación Nacional de Albinismo Simplemente Amigos y Red Tri. Este proyecto cuenta con la cofinanciación y el apoyo de la Unión Europea a través del programa Erasmus Más. En el marco de este proyecto Juntos por la Inclusión es que estamos realizando en forma conjunta con el Instituto Especializado en Derecho de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario, el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, estamos en esta actividad hoy día 6 de agosto y contaremos con la ponencia, la presentación, la disertación de, en primer término, el doctor Sebastián Ariel Rosito, presidente del Instituto Especializado en Derecho de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario, director del Programa Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. Y en segundo término va a exponer el señor Julio García, cofundador y actual tesorero de la Fundación Nacional de Albinismo Simplemente Amigos, padre de una niña albina llamada Josefina, de 7 años. Y en tercer orden va a exponer el señor, el psicólogo José Antonio Capineri, cofundador y actual presidente de la Fundación Nacional de Albinismo Simplemente Amigos de la República Argentina. Así que, sin más, le damos inicio formal al evento con la primera ponencia a cargo del doctor Sebastián Ariel Rosito. Bueno, voy a controlar para estar bien con el tiempo. Bueno, desde el Instituto Especializado en Derechos de las Personas con Discapacidad saludamos todo este tipo de propuestas que incluso cuentan con el apoyo internacional. y le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a la Fundación Simplemente Amigos y, bueno, todo el resto de instituciones que son parte de este gran proyecto. Yo, sinceramente, quería estar para dar mi saludo, para abrir las puertas a la Fundación, de, como les decía antes, de todo este emprendimiento, todo este trabajo colaborativo, y hablar un poquito sobre el tema del asociacionismo de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es muy importante el tema del asociativismo, el asociacionismo. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de discapacidad, y voy mirando el tiempo, cuando hablábamos de discapacidad a lo largo de la historia, siempre teníamos distintas opiniones y hubo opiniones hegemónicas a lo largo de la historia, filosóficas sobre lo que era la discapacidad, donde al principio, en la Edad Antigua, en Grecia y Roma, se las consideraba como imagen de la alianza con los dioses, como la rotura de la alianza. Entonces, se las tiraba del monte Tejeto y de la roca Tarpeya. Luego, con el advenimiento del cristianismo, mejora la situación, porque la figura del Cristo las iguala a la imagen y semejanza del Dios. Entonces pasan de una eugenesia a una marginación, porque luego, más allá de que la figura del Cristo hace eso, la institución y iglesia las utiliza como imagen de lo que puede ocurrir si la persona no respeta los mandamientos. Entonces, era un rol dual. Entonces se pasa de una eugenesia a una marginación. Todo eso conformaría lo que es un modelo de la presidencia. Luego de esto, el otro modelo que deviene, que deriva, es el modelo médico rehabilitador que tiene que ver con las revoluciones industriales, con las guerras mundiales, en donde la persona no era señal de algo metafísico, de una rotura, de una alianza, sino que era típicamente la rotura de un objeto que había que reparar para nuevamente insertar en el engranaje capitalista. No estaba más la figura del ministro del culto que decía que es la rotura de la alianza con los dioses, sino que estaba la figura de la ciencia y específicamente la ciencia médica. No estamos hablando en contra de la ciencia médica, sino que estábamos hablando de que sólo se veía a la persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad como algo a reparar, como un objeto. A eso se refiere el modelo médico rehabilitador. ¿Y la importancia del asociacionismo por qué? Porque vamos a desembocar en un tercer modelo luego de ver sucintamente el de la presidencia, pasar por el médico rehabilitador y vamos a desembocar en el modelo social de discapacidad, que es producto en gran medida del movimiento asociativo. ¿Por qué? Porque en los años 60 en los Estados Unidos de América un joven que tenía discapacidad, en este caso era discapacidad motriz, Ed Roberts, decide estudiar, va a estudiar a una universidad, a un campus que no tiene condiciones de accesibilidad. Entonces, a través de negociaciones puede ingresar, él tenía un pull motor de 200 kilos, puede ingresar, se aloja en lo que es, o lo que era en ese entonces, la planta baja del hospital, del campus, con la condición exclusiva de que sea tomada como residencia para estudiantes, y así entonces abre una puerta, y abre una puerta a otras personas con discapacidad que comienzan a estudiar, y que así van conformando lo que se llama el movimiento de vida independiente, que es el movimiento, el antecedente principal de lo que luego va a ser el modelo social de discapacidad, que es tomado por profesionales y activistas del Reino Unido, luego España, porque hablo de asociacionismo también. Perdón. ¿Por qué hablo de asociacionismo también? Además de Ed Roberts en los 60, en la Argentina, y hablando de educación, tenemos un ejemplo en la ciudad de Rosario, donde en los 80 personas con discapacidad visual se inscriben para ser docentes de personas con discapacidad visual y se enfrentan ante un hecho de discriminación, donde los directivos le dicen que básicamente la anécdota que origina todo esto es que estas personas cursaban para ser docentes de personas con discapacidad visual y van a consultarle a los directivos cómo van a rendir ellos si tienen discapacidad visual. Los directivos le contestan que no, ellos están como oyentes y no van a tener un título. Esto genera gran indignación. Estas personas van y se juntan, se reúnen con sus docentes de la escuela Braille y se va conformando lo que luego y actualmente se llama MUCAR, Movimiento de Unidad de Ciego y Ambliopes de Rosario. Una de las principales figuras y en parte a la memoria de él, Guido Maranzana, uno de los grandes símbolos de esta lucha. Bueno, a través de la creación de MUCAR, reuniones con el ministro de Educación, se llega, se vuelve a abrir una puerta y estas personas que habían allá por los años 80, 81, 82 intentado infructuosamente estudiar, se abre esa puerta a través de reuniones con el Ministerio de Educación y estas personas pueden estudiar y allá por el año 86 egresan docentes de personas con discapacidad visual, pero que también tenían una discapacidad visual. Ese es un segundo ejemplo del asociacionismo. Y el tercero, que es el que le da origen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que encarna, lógicamente, el modelo social de discapacidad, es el que, digo, Don Mackay, Don Mackay, este nombre es el presidente del caucus de la reunión de este comité para la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, digo este nombre anecdóticamente, quizá puede ser otro nombre, pero justo es quien hace esta declaración, dice que es un hito histórico, que la primera convención sobre derechos humanos del siglo XXI es sobre discapacidad. Y también es la primera en la cual las asociaciones de personas con discapacidad han tenido un rol preponderante. Y tan preponderante es que el 70% de la convención tiene que ver con estas asociaciones. Entonces, este modelo social de discapacidad que brevemente les digo que está encarnado en la convención y que dice y manifiesta que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, ya no son más ni símbolo de la alianza rota con los dioses ni objetos a reparar, son personas, son sujetos de derechos, con derechos humanos, a respetar, con derecho a la educación, con derecho al trabajo, a la accesibilidad. En definitiva, lo que dice también la convención es nada sobre nosotros o nosotras sin nosotros o nosotras. O sea, siempre se habla de los derechos humanos, de la educación, de la cultura, de la recreación, del trabajo, de la accesibilidad, pero siempre que se tenga en cuenta a la persona, que siempre la persona con discapacidad esté en primer término, no que un especialista hable sin tener en cuenta lo que quiere la persona con discapacidad. Entonces, por eso era importante, además de darles la bienvenida, tener en cuenta bien claro esto del asociacionismo, del asociacionismo de las personas con discapacidad, tanto sea baja visión, tanto sea discapacidad motriz y las otras discapacidades. Entonces, nuevamente quiero saludarles y darles todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Sebastián, te agradecemos por participar y antes que nada, antes de seguir con la disertación del señor Julio García, quería invitar a quienes están participando a través del Zoom a firmar la planilla de asistencia, completar todos los campos, en especial el campo de la entidad u organismo al que pertenecen, que es muy importante a los fines de este proyecto y de este evento. Así que bueno, agradecerte Sebastián por participar y por, sinceramente a título personal, por abrir las puertas del colegio a la Fundación Nacional de Albinismo, permitir este primer acercamiento, el primer contacto entre la Fundación y el Instituto de Discapacidad y que bueno, que esta sea una de tantas actividades que nos encuentre juntos. Bueno, sé que te tenés que retirar en breve, así que te agradezco infinitamente y en nombre de la Fundación y en nombre de todos los presentes. Bueno, y a continuación quien va a disertar es Julio García que va a dar precisiones detalladas sobre el proyecto Erasmus Más Juntos por la Inclusión. Va a explicar a través de un PowerPoint y demás sobre qué se trata este proyecto. Así que te damos paso, Julio, para que puedas avanzar en tu disertación. Tenés 15 minutos. Bueno, tan estricto el doctor Rosoria. Es el secretario de nuestra fundación y bueno, nos tiene bastante cortitos. Bueno, entonces, la verdadera visión no se encuentra en los ojos sino en el corazón, donde todos somos iguales y capaces de construir un mundo inclusivo para aquellos que ven con los ojos del alma. Imaginen un mundo donde la visión no sea un límite como nuestro lema de nuestra fundación que es el cielo es el límite sin una puerta sin infinitas posibilidades. Un mundo donde todos sin importar nuestras diferencias podamos alcanzar nuestros sueños. Este es el mundo que estamos construyendo con el proyecto Together juntos por la inclusión. A través de este proyecto hemos conocido a jóvenes increíbles como Mika, Andrea, Mauri, Gabriel, que los pueden ver en la imagen. Su determinación y su pasión nos inspiraron mucho. Ellos nos enseñaron que la verdadera visión reside en el corazón y que juntos podemos construir un futuro más inclusivo para todos. Las personas no videntes o con baja visión se enfrentan a importantes desafíos en su vida. A nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad visual. En cuanto a la visión de lejos 188 millones más de 188 millones con discapacidad visual moderada y de los cuales también 217 millones tienen una discapacidad visual moderada a grave y 36 millones de personas son no videntes. Desafortunadamente las personas con baja visión en muchos casos carecen de los mecanismos necesarios para vivir de manera inclusiva junto al resto de la sociedad. Además, son escasas las entidades o asociaciones que defienden los derechos de las personas con baja visión que cuentan con los recursos necesarios financieros y humanos para llevar a cabo sus actividades y lo sabremos nosotros, ¿no? Por todas estas razones este proyecto tiene como objetivo mejorar la inclusión de las personas con baja visión en todo el mundo a través del asociacionismo y promover redes internacionales y el establecimiento de organizaciones y asociaciones para personas con baja visión permitiéndoles colaborar en la creación de un mundo más inclusivo. A través del proyecto Junto por la Inclusión Together seis entidades bueno, las que nombró al principio Daniel que las podemos ver en la en la diapositiva aportamos nuestra experiencia nuestros conocimientos para promover procesos asociativos superando barreras sociales y desafíos para un futuro exitoso. La Fundación Nacional de Albinismo Simplemente Amigos de la República Argentina ALBA de España que es la asociación de albinismo de ese país la Corporación Albinos de Chile Aniridia de Italia y Aniridia de Europa además coordinados también por Redtree y obviamente este proyecto fue posible gracias a la financiación del proyecto Erasmus de la Comunidad Económica Europea. La coordinación y el desarrollo de este proyecto han facilitado la creación de redes y promovido el asociacionismo para jóvenes con baja visión en todo el mundo a través de un proceso innovador e integral. Esto ha sido posible gracias a los resultados de alta calidad de este proyecto. Por un lado una guía metodológica para la creación de asociaciones por otro lado un manual para involucrar a profesionales e instituciones y además sé que hizo un webinario sobre baja visión y asociacionismo. Voy a desglosar un poco cada uno para que más o menos tengan un poco de idea de qué se trataron estos tres componentes. La guía metodológica es para fomentar la participación activa y el asociacionismo entre los jóvenes con baja visión. Este trabajo tiene como objetivo empoderar a los jóvenes con baja visión para formar nuevas asociaciones y organizaciones y comprender la importancia del asociacionismo a nivel mundial experimentando de primera mano tanto los beneficios de pertenecer a una asociación como los objetivos que se pueden lograr a través de estas entidades. Los tópicos más importantes son por ejemplo la importancia de asociarse. Aquí se detalla la importancia de las asociaciones, las ventajas y beneficios de unirse a ellas para las personas con baja visión y cómo el asociacionismo fomenta una sociedad más inclusiva. Cómo crear una organización en esta sección tiene como objetivo proporcionar pautas sencillas para establecer nuevas organizaciones. De esta forma los jóvenes con baja visión pueden comprender el contexto y las tareas que implica la creación de una nueva entidad. Cómo es la estructura de una organización desde la junta directiva hasta el equipo técnico. Gracias a esta parte de la guía los lectores pueden comprender toda la estructura organizativa de una entidad desde el equipo directivo que dictan las órdenes hasta el trabajo técnico que trabaja para garantizar que esas órdenes se cumplan. También los métodos para trabajar en una asociación a través de redes de contacto. Esta sección describe las formas en que opera una entidad social promoviendo el networking para que todos los jóvenes con baja visión puedan trabajar por inclusión. También un plan de acción una vez formada la entidad debe tener una misión una visión y valores por lo tanto en la guía se brinda claridad sobre los objetivos que debe tener una entidad y cómo puede lograrlos a través de una buena planificación estratégica y mecanismos facilitadores. La forma de hacer realidad este proyecto a través de Erasmus Plus con el objetivo de la entidad bien claro ya es necesario buscar el camino para hacerlo realidad. En este punto a la discusión gira en torno a las posibilidades que se tienen para llevar a cabo estas estrategias y cómo Erasmus Más las ayuda en este empeño. Otro componente del proyecto es el manual para involucrar a profesionales e instituciones y una de las razones por las cuales estamos aquí disertando es esto. el objetivo es empoderar a los jóvenes con baja visión en el campo del asociacionismo brindando las pautas necesarias para obtener apoyo tanto de profesionales como de instituciones para que puedan lograr el éxito de su organización. Este manual ofrece una guía completa para jóvenes con baja visión que participan en asociaciones sobre cómo involucrar a los profesionales e instituciones públicas y privadas para que apoyen su causa. Destaca la importancia de construir relaciones fomentar un sentido de comunidad y comunicar de manera efectiva las necesidades y el impacto de la asociación. Entre las pautas para involucrar a profesionales e instituciones las asociaciones de jóvenes con baja visión aconseja y estos son los tópicos más importantes del manual comprender y humanizar la baja visión a través de historia y testimonios reales fomentar un sentido de comunidad y participación activa de sus miembros desarrollar narrativas efectivas y personalizadas que resuenen con los potenciales colaboradores articular claramente las necesidades y cómo estos pueden contribuir demostrar el impacto positivo del trabajo de la asociación a través de ejemplos tangibles ser genuinos y apasionados con sus interacciones para inspirar a otros a unirse a la causa y el tercer y último componente de este programa es la creación de un webinario con la participación de los miembros de todas las organizaciones este curso es una iniciación informativa que tiene tips además para jóvenes con baja visión y que tiene varios capítulos el primer capítulo de este lanzamiento habla sobre qué es la baja visión y qué es lo que implica es una explicación de profesionales de la salud y algunos ejemplos para mejorar el rendimiento de herramientas digitales en el segundo capítulo se habla de qué es lo que causa el albinismo y la aniridia son conceptos genéticos de ambas condiciones y testimonios de cómo viven las personas con baja visión sus potencialidades y desafíos en la vida diaria cómo trabajar y ayudar a unas personas con baja visión es lo que compila el tercer capítulo son distintas adaptaciones para personas en su entorno cómo pedir ayuda cómo ayudar y brindar acceso igualitario e inclusivo también en el cuarto capítulo son las estrategias para adaptar actividades en la escuela y en el ámbito laboral ejemplos de buenas prácticas de docentes y estudiantes para mejorar el rendimiento académico desde el nivel inicial no sólo dentro del aula sino en otros espacios de las escuelas y las instituciones educativas también en el quinto capítulo la digitalización y metodologías de trabajo adaptación de textos y herramientas digitales uso inteligente de dispositivos aplicaciones y recursos ergonómicos en las oficinas en el capítulo 6 habla de cómo involucrar y comprometer a los jóvenes en las asociaciones las ventajas del asociacionismo con jóvenes de baja visión a la hora de hacer valer sus derechos y empoderarte y un último capítulo que habla sobre las conclusiones de este webinario bueno y con esto termino mi mi disertación les dejo aquí todas las formas de que tienen para para poder contactarnos y bueno y agradecer a a Erasmus Paz de la Unión Europea y a Alba por habernos convocado para bueno para poder realizar este proyecto que estuvo la verdad muy bueno muy interesante y que que acá estamos terminando bueno muchísimas gracias Julio García por tu disertación vuelvo a invitar a quienes están acompañándonos en esta charla a través del Zoom para que pongan su asistencia en el enlace que en el canal de chat se está compartiendo para que rellenen todos los campos y también importante si quieren certificado o no que también es opcional bueno y por último y después para pasar a las consultas la idea es que el tema consulta sea después de las disertaciones le doy el paso a José Antonio Capineri psicólogo cofundador y actual presidente de la Fundación Nacional de Alvinismo Simplemente Amigos de Argentina te escuchamos José buenas tardes a todos en función de lo que dijo el doctor Rosito me disparó un recuerdo cuando yo estaba en cuarto año de la facultad de psicología era mi interés la parte docente la facultad de psicología en esa época en los años 70 no tenía la parte pedagógica tampoco yo había elegido la especialidad docente de forma tal de que busqué afuera la facultad y ahí me inscribí en el instituto del profesorado de discapacidad el examen de ingreso constaba de un montón de exámenes de motricidad coordinación un montón de cosas cuando empezamos en uno de los trabajos que había que hacer para poder ingresar la docencia los albinos no vemos del primer banco es decir que o buscamos ayuda de que algún compañero nos vaya diciendo que es lo que pasa en el pizarrón o nos levantamos el pizarrón de forma tal de que yo me arrimé mi banco a una compañera y la profesora en un ataque de incertidumbre pánico se acerca a mí preguntándome que estaba copiando entonces yo le explico que yo no veía que era muy corto de vista etcétera etcétera de forma tal que me llaman a la dirección llaman al ministerio de educación y por un decreto del gobernador de ese momento se me expulsa del instituto del profesorado de discapacidad o sea que esa fue una experiencia que por supuesto no fue traumática para nada yo estaba estudiando no conocía muy bien las normativas pero la idea lo que se me expresó era de que yo teniendo una discapacidad visual no podía ser docente y bueno tuve que dejar el profesorado a los años viene una directora de una escuela donde se abría un bachillerato una sección de bachillerato para lo cual aparecían las materias de filosofía y psicología y con el título nuestro estamos habilitados para dar esas materias entonces yo le explico mire yo no voy a poder porque bla 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 bueno y empecé tuve una entrevista con el ministerio explicando lo que había pasado y bueno me llevó 15 años de ser docente de filosofía y psicología a su vez en 1980 ejerciendo mi profesión en una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe habían llegado al consultorio llegaban personas chicos con distintos niveles de discapacidad físicos intelectuales motores visuales y decidimos con una fonodióloga de la ciudad fundar un instituto de discapacitado que hoy cumple 40 años es el instituto municipal de enseñanza especial María Dolores Bonasoli de Echeverry bueno dicho esta esta anécdota este que por suerte ha evolucionado mucho todo aquello que tenga que ver con este lo visual la discapacidad visual y la este involucrarse eh tengo que hablar acerca del desafío de involucrarse y asociarse nosotros la fundación es un claro ejemplo de esto la fundación surge a través de una experiencia de grupos de whatsapp de todo el país de personas con albinismo de papás de nenes albinos de papás albinos con hijos albinos porque tenemos una característica general nosotros somos albinos y el ser albino tenemos una condición genética de la baja visión que se caracteriza por la baja visión y por no no producir niveles de melanina por lo cual somos extremadamente blancos y sensibles los rayos UV son totalmente perjudiciales nosotros vimos que a través del tiempo y de los años en este grupo de personas que nos comunicábamos y aprendíamos de cada una de nuestras propias experiencias y vivencias vimos que no teníamos una inserción ni teníamos una relación con otras instituciones porque era un grupo de whatsapp de forma tal de que surgió la idea de armar una fundación y ahí bueno el doctor Soria que es albino y Julio que tiene está Josefina que es albina y Gabriela Gastaldi que también tiene un nene albino muy tranquilo él por supuesto y otro papá y Gonzalo y demás de armar darle una darle una una relación legal un marco legal y un marco legal implicaba cumplir una serie de requisitos de la IPGGJ para poder entrar dentro de todo cumplir con todos los reglamentos y así surge la fundación es decir somos un claro ejemplo de involucrarse en un proyecto involucrarse y asociarse en un proyecto y esto es lo que nos da también lo que estamos haciendo con el proyecto de Erasmus Más es mucho más grande es a nivel global no es solamente de un país o una ciudad o un pueblo sino que el estar involucrado Erasmus Más a través de la Unión Europea y distintos países nos da una una mirada mucho más global ahora en las reuniones que hemos tenido hemos podido comprobar de que las vivencias experiencias situaciones diversas y variables de las personas albinas con bajo visión es común a todas las personas del mundo no es que una persona albina en Rosario o en Santa Fe o en Argentina tenga tal problemática y en otro país tengan otra problemática el marco regulador del mundo circundante de cada uno va a tener una influencia por supuesto en cuanto al desarrollo de nuestras capacidades nuestras destrezas etcétera etcétera pero las problemáticas vivenciales y sociales son exactamente lo mismo en cada país y con cada asociación o fundación que hemos tenido contacto hay un eje común la inserción la participación de las personas con baja visión en nuestro caso albinos pero ¿qué pasa? nos encontramos con las distintas realidades Argentina es un país muy grande con distintas realidades sociales económicas políticas laborales climáticas y eso constituye y configura un desafío para poder vivenciar controlar asistir y participar ¿por qué? porque las vivencias son diferentes si bien el común denominador es el mismo las vivencias son diferentes y eso constituye digamos un desarrollo evolutivo de sus capacidades intelectuales y vivenciales totalmente distintas a raíz de todo esto tuvimos que hacer un trabajo venimos haciendo un trabajo porque no lo hemos terminado yo creo que no se va a terminar nunca de que la persona con albinismo la persona con baja visión pueda reforzar su yo decimos nosotros los psicólogos reforzar su yo implica yo puedo por eso el lema de la fundación como decía Julio el límite es el cielo porque el límite nos lo ponemos nosotros cada uno de nosotros por nuestros prejuicios educación o lo que los padres nos fueron inculcando vamos limitando nuestro desarrollo y vamos poniéndonos en un lugar que a veces no es el mejor a su vez una también un común denominador que tienen los chiquitos albinos es que somos los albinos somos inquietos demasiado inquietos y se nos llama y se nos dice cuando vamos a la escuela y los docentes este a la hora de señalar condiciones etcétera etcétera de su alumno en una de las cosas que dice bueno pero fulanito sutanito son es hiperactivo llévelo a un psicólogo una psicopedagoga está un neurólogo y bueno y a veces los papás no saben qué hacer porque los papás de los chiquitos albinos ya van al oftalmólogo van al dermatólogo van al clínico y si le sumamos psicopedagogo psicólogo qué sé yo acompañante terapéutico hemos escuchado inclusive lo estamos de alguna manera este abarrotando de tantas cuestiones este y la infancia dónde está porque solamente somos tenemos baja visión y somos blancos no tenemos que cuidar del sol entonces cuando estuvimos con el doctor Montolio que es un genetista y un este microbiólogo que está trabajando con el desarrollo del genoma humano específicamente en el cromosoma 11 toda la parte genética que está donde está involucrado el tema de la producción de la melanina yo le pregunté justamente esto si el ser albino este era como con esta condición de albinismo eso implicaba digamos la hiperactividad y él nos dijo y yo lo repito a los papás lamentablemente a los papás de chiquitos albinos que suelen repetir esto de la hiperactividad nos dijo el doctor Montolio de que son los niños albinos tienen inquietudes mayores que otros niños y cómo se entiende esto porque tienen otros intereses dijo el doctor Montolio entonces nos pusimos a reflexionar y ver de que es así nosotros en nuestro desarrollo y en nuestro paso por la escuela primaria la secundaria la universidad permanentemente somos inquietos yo con 70 años sigo siendo inquieto me aburro y el aburrirse implica que haga cosas y eso no me hace ni me constituye con un problema de hiperactividad o hiperactividad neurológica de forma tal que esto de asociarse es como para poder transmitirnos conocernos reconocernos en la misma vivencia en la misma circunstancia existencial con la misma problemática y como decía Sartre que solamente puedo ser persona a través de la mirada del otro el otro me hace persona y cuando un albino nos vemos con otro albino y que algunos que tenemos nistalmus otros trabismo distintas problemáticas ahí es la clave y es la acabada del concepto del existencialismo soy porque el otro me ve existo y me humanizo porque la mirada del otro y yo con la náusea puedo ser persona así que esta es un poco la el recorrido del desafío de relacionarnos asociarnos participar y compartir nuestras experiencias vivencias de los más viejos porque no importa que haya evolucionado y que la tecnología y la globalización nos haya tapado el ser humano sigue siendo el mismo y por más globalización y tecnología nos facilitan seguramente la inteligencia artificial nos da respuestas más rápidas pero lo vivenciar y el desarrollo del show y esto de el desarrollo de nuestra personalidad y los intereses seguimos estando atravesados por las mismas circunstancias desde siempre hoy conocemos más pero somos lo que somos y tenemos la obligación de tratar de ser felices con todas las limitaciones que tenemos y el trabajo de los papás fundamentalmente es tener paciencia muchas gracias bueno muchísimas gracias José y bueno gracias a todos los disertantes bueno el doctor Rosito se tuvo que retirar pero bueno pasadas las disertaciones abrimos un espacio breve para para consultas recordarles a quienes están acompañándonos por Zoom que pueden hacer clic en el enlace que se compartió en el chat para que presenten pongan la asistencia y soliciten eventualmente certificado lo tienen que hacer de esa manera para que quede registrada la solicitud entrando en este enlace bueno y ahora bueno abrimos el espacio de preguntas y reflexiones antes de para continuar la charla no sé si Julio querías decir algo bueno yo igualmente quería hacer una pequeña reflexión en base a todo lo que estuvimos hablando recién lo que se estuvo disertando y en la experiencia de este proyecto del cual también formé parte como miembro de la fundación en las diversas reuniones que tuvimos con los demás coorganizadores de de este proyecto Erasmus Plus un decir continuo y constante es me hubiese gustado y nos hubiese encantado contar con toda esta información antes de crear nuestra institución hubiese sido fantástico que al momento de involucrarnos y de aventurarnos en en el desafío y la la idea de crear una institución que le dimos la forma jurídica de fundación poder contar con estas herramientas que hoy gracias al proyecto Erasmus Plus podemos contar como bien las mencionó Julio la guía metodológica el manual el webinario todas estas herramientas que en su momento nos hubiesen servido de muchísima ayuda y ahora mismo nos sirven por más que ya estamos constituidos nos sirven para poder avanzar con nuestra institución con nuestro objetivo que tenemos presente en nuestros estatutos hubiese sido fantástico poder contar con esto y que quiero decir con esto que todos aquellos que tengan una institución que quieran formar su institución que quieran involucrarse en las instituciones que ya existen bajo la forma jurídica que sea o incluso instituciones de hecho puedan acceder puedan informarse y buscar respuestas apoyo y contención sobre todo ideas también recurriendo a estos elementos que se desarrollaron a través del programa Erasmus Plus junto por la inclusión a través del sitio web que no sé si lo tenés a mano que es SiteJuguer bueno ahora lo vamos a poner en el chat para que lo puedan googlear ahí van a poder descargar y acceder a esta documentación de la cual estuvo hablando Julio también esta documentación y este material que es fruto del proyecto lo pueden también acceder a través de la página de la Fundación Nacional de Albinismo www.albinismo.org.ar ahí van a encontrar un apartado en el encabezado titulado Proyecto Chuber for Inclusion está en inglés y en castellano porque es un proyecto internacional como contábamos al principio con participación de distintas organizaciones del mundo de América y de Europa así que bueno esta es la pequeña reflexión que quería hacer y que viene a cuento de todo lo que estuvimos hablando y bueno agradecer agradecerle antes que nada al Colegio de Abogados por permitirnos este espacio al Instituto Especializado en Derecho a Personas con Discapacidad y bueno a todos los miembros y a los disertantes obviamente y a todos los que están presentes aquí en persona y a través del enlace del Zoom Julián No, bueno solamente quería dejar acá nuevamente en la diapositiva en la presentación nuestros la forma que tienen de contactarnos a los jóvenes que tal vez estuvieron mirando esta esta disertación que les haya interesado formar parte no saber cómo porque a veces muchas veces uno quiere ayudar quiere brindar las cosas que tiene sus conocimientos y su fuerza laboral alguna institución y no sabe cómo no sabe dónde acá son bienvenidos todas las personas que quieran colaborar estas son nuestras nuestras redes de contacto además de nuestra página web que es albinismo.org nos pueden escribir un mail a simplemente amigos oficial arroba gmail punto com y bueno los esperamos que de esto se trata el proyecto y bueno con toda esta guía y este manual y el webinario tenemos más herramientas todavía para poder ayudarlos a que o bien se unan a nuestra fundación o bien pueden llegar a crear una de cero jóvenes con inquietudes comunes para para bueno para poder llevar a cabo sus actividades te paso Pepe algo queda claro de nuestra experiencia porque este mes cumplimos cinco años es importante el esfuerzo individual pero no alcanza el esfuerzo individual el deseo las ganas no alcanza es necesario el asociacionismo es necesario asociarse agruparse discutir este hablar intercambiar ideas porque de a uno no funciona el estado no nos provee de ninguna de estas instancias siempre el asociacionismo es privado la inquietud y las necesidades hay un viejo adagio que es la necesidad de la madre de los inventos y es importante primero la participación y segundo poder asociarse y agruparse gente de todas las edades de todas las problemáticas porque de a uno no funciona muchas voces muchas voces se hacen escuchar y en nuestro caso especial del albinismo somos un pequeño colectivo estimamos que seremos 2.500 3.000 en el país así que y nuestra experiencia y las consecuencias de nuestra experiencia nos indican la importancia de asociarse por eso nos hemos enriquecido en esta experiencia de Erasmus Más en este proyecto y hemos aprendido mucho si no sé si querés alguien tiene una pregunta vos tenías una pregunta si si no 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 también les quería agradecer de parte del instituto por esta charla y por esta difusión y quería saber cómo funciona la difusión de la temática en los colegios en las escuelas y la recepción por parte de los docentes la fundación construyó armó armamos los protocolos educativos los protocolos educativos desde el jardín de infante hasta recomendaciones y sugerencias en la universidad es decir que cada papá de un chiquito albino en distintos lugares o en distintas partes del proceso educativo le hemos provisto de una herramienta concreta y puntual acerca de las condiciones que tiene que tener el aula y las necesidades para poder albergar en esa en ese aula a un chiquito albino entonces esas son herramientas que le proveemos porque muchos docentes y muchos profesionales en su vida tuvieron contacto con una persona albina entonces los protocolos es decir qué hacer cómo enmarcar qué tener en cuenta y cómo ajustarse a las necesidades que no son nada complicadas cuando en el aula hay un chiquito albino de las distintas edades del proceso educativo primario y secundario y en la universidad dado que tenemos baja visión etcétera etcétera pero ahora tenemos recursos tecnológicos muy importantes también damos sugerencias porque hay protocolos no no cierto damos sugerencias al estudiante universitario eso en cuanto al educativo en cuanto a lo que es el tema de salud medio ambiente a los papás y a los profesionales también tenemos los protocolos de salud muchas veces como es poca la frecuencia de la aparición de una persona con albinismo le damos hemos elaborado protocolos de abordaje desde la enfermería el pediatra el obstetra porque en ningún estudio sale salvo el estudio genético que no es común ni es corriente pero el nacimiento de una persona albina es una sorpresa de forma tal de que se entera en el momento del parto que es albino y es importante digamos que los profesionarios los inspectores del área de salud puedan tener algún mínimo conocimiento acerca de qué hacer como al papá a los papás porque es una sorpresa entonces son todas ayudas al oftalmólogo dermatólogo el obstetra en fin el asistente el trabajador social de recursos técnicos y teóricos y elementos a tener en cuenta para abordar la problemática de un chiquito albino y contenerlo a los padres no sé si más o menos te sirve esto son a todos los chicos y el mismo niño decía me hace mal el sol y lo tuvo ahí y bueno realmente tuvo un problema grave el chico quería volver al aula nadie se puso a jugar inocentemente la maestra le dijo todo bien y le tuvo muy mal bueno justamente estos protocolos que son no solamente en cuanto al aula y el abordaje de la persona sino elementos a tener en cuenta o circunstancias a tener en cuenta si vos sos docente y nunca tuviste un chico albino no sabés de qué se trata es lo mismo para el pediatra es lo mismo para cualquier profesional de la salud o de la educación si no si no pasaste por una experiencia de una persona albina no sabés qué es lo que sabe que es muy blanco que no ven y nada más entonces los docentes que tienen o los directivos que tienen en la matrícula alguna persona albina debería informarse nosotros vamos la fundación va a las escuelas y habla con los directivos habla con los maestros le explica y bueno pero si no nos llaman o no nos enteramos no podemos prestar esa asistencia bueno si todavía hay un poco más de tiempo hablando de los protocolos te puedo comentar mi experiencia como padre mi hija ahora actualmente cursa el segundo grado en el colegio español de Rosario y bueno los protocolos yo me acerqué a los directivos al gabinete psicopedagógico a los docentes y les llevé los protocolos les expliqué un poco se interiorizaron mucho y eso fue lo interesante me hicieron muchas preguntas siempre me llaman por teléfono me consultan por alguna cosa en particular entonces a ese chiquito que le pasó lo del arenero está contemplado en nuestros protocolos es cuando porque también es desde el nivel inicial desde el jardín de infantes es algo que se le se le intenta comunicar al aceño que bueno que una una forma de poder cuidarlo al niño es bueno protegerlo del sol como se puede proteger con ropa técnica especial que nosotros los padres lo proveemos pero que estén atentos a que cada dos horas hay que reponer el protector solar entonces en el caso de que esa docente hubiese tenido los protocolos que los padres de ese niño hubieran tenido conocimiento del protocolo educativo podrían haberse ahorrado ese mal momento pero bueno es aprendizaje de todos estos protocolos tienen muy poco tiempo todavía pero bueno nosotros siempre instamos a los padres y a las madres a que se acerquen a las instituciones que hablen que los van a recibir siempre todas las instituciones están abiertas bueno hablamos de los protocolos y demás pero la gente que por ahí está en el chat no sabe bien de qué se trata los protocolos están disponibles en nuestra página web como dije antes www.alvinismo.org.ar ahí van a encontrar un apartado sobre los protocolos de salud en la solapa de actividades y proyectos van a poder descargarlos de allí no sé si Gabriela quería decir algo hola bueno buenas tardes yo soy Gabriela y también soy mamá de un niño albino aquí me acerco qué tal en que bueno Nachito tiene nueve años un poquito más que la experiencia de Julio con Josefina y también un poco acompañar lo que Julio compartía digamos y en función de tu pregunta en realidad en mi caso fue acercarnos a la escuela digamos es muy importante porque si uno por ahí espera que la escuela consulte no siempre ocurre depende de cada institución algunas sí porque ya a lo mejor en el caso de nuestra escuela donde yo donde va Nacho ya habían tenido experiencia con algún otro niño albino entonces un poco tenían algún conocimiento pero siempre cada niño también tiene su particularidad pero esto de los protocolos es fundamental y sobre todo también él ya está en cuarto grado y año a año por ahí vamos sumando cosas nuevas que en el protocolo hay algunas generalidades pero después la particularidad de cada situación va siendo por ejemplo el tema del uso de la tablet es un recurso que en algunas escuelas se puede dar de esa manera en otras escuelas se pueden adaptar otros contenidos con la computadora ampliada con el niño también depende cada institución obviamente pero para mí fue muy importante la posibilidad que la escuela nos da de que él tenga todos los libros digitalizados en la tablet entonces de esa manera tiene la posibilidad de poder usar el libro en papel y cuando no puede verlo en el papel porque en general no lo puede leer de ahí pero por lo menos las imágenes las ve y después ese mismo libro lo tiene en la tablet y puede ampliarlo a la medida que lo necesite obvio que hubo todo un acompañamiento para que también él aprenda a usar la tablet y hubo toda una articulación con una escuela que es de digamos de estimulación visual pero bueno esto en cuanto a lo educativo y para mí es un aprender año a año de hecho antes de la tablet habíamos hecho adaptaciones impresas de los libros entonces bueno también es todo un trabajo que cuando sumamos este otro recurso fue más importante y con lo médico también el hecho de para nosotros para mí en la experiencia mía como mamá y creo que con Julio lo compartimos el tema de que desde chiquitos puedan hacer un se puede hacer un trabajo con una estimuladora visual eso ha ayudado mucho también y eso está en los protocolos justamente que hablábamos y es una ayuda importantísima digamos que amplía la posibilidad de cómo hoy Nacho se puede manejar en el espacio el tema de haber trabajado desde chiquito con la estimulación visual y bueno nada otras cosas que pueden ir surgiendo pero bueno en tu pregunta me parece que el acompañar a los maestros es y que los maestros también se vayan animando a poder ir aprendiendo con los padres digamos esto que Julio decía a nosotros nos convocan mucho desde la escuela a veces cuando tienen alguna duda y están muy abiertos creo que todas las instituciones hoy con el tema de la inclusión y demás que no es algo que por ahí bueno la experiencia que contaba José de que ya tiene que él vivió la infancia en otro contexto donde no había todos los desarrollos que hay hoy pero creo que las escuelas hoy están muy abiertas a poder incluir todo lo nuevo digamos y ir aprendiendo junto a los padres y al niño digamos bueno gracias bueno gracias Gabriela bueno no sé si hay alguna consulta en el chat o alguien más quiere decir algo recordarle los de la asistencia para que puedan ingresar en el enlace y colocar la asistencia y bueno no hay ninguna claro la gente que quiera certificado obviamente en el enlace hay un apartado que es opcional si quiere solicitar el certificado bueno no habiendo consultas en el chat no hay ninguna bueno perfecto entonces como para ir cerrando cualquier consulta dejamos abierta la posibilidad de que se contacten con la institución con la fundación a través de nuestro mail simplemente amigos oficial arroba gmail.com pueden dejarnos un mensaje a través de nuestra página web en el apartado comentarios contactos y bueno entonces de esta manera damos por finalizada la charla del día de hoy titulada juntos por la inclusión jóvenes con baja visión por la participación activa el asociacionismo la inclusión a través alrededor del mundo así que bueno le agradecemos a todos quienes estuvieron presente en forma presencial y en forma virtual y los esperamos en próximos eventos que daremos a conocer a través de nuestros canales de comunicación e invitamos como ya dijimos a participar ya sea de nuestra institución de nuestra fundación o quien quiera acceder a este material del proyecto Oramos Más de los que hablamos antes de la guía el manual el webinario y demás pueden accederlo a través del sitio website together.eu que es de la Unión Europea bueno con esto damos por finalizada entonces la jornada de hoy y le agradecemos muchísimas gracias a todos y a todas